El Plan TIC 2018-2022, el futuro digital es de todos, tiene una política de conectividad muy ambiciosa para todo el país. Nuestra meta es que al año 2022 el 100% de los departamentos y de los municipios de todo el territorio nacional hayan sido beneficiados. Estamos desarrollando una política de conectividad social muy ambiciosa que hoy quisiera compartir con todos ustedes. Las mil zonas digitales que están ya instaladas en mil centros poblados en zonas rurales donde las personas están pudiendo conectarse a internet 7x24 de manera gratuita. Para esa zona rural dispersa, esa zona más alejada, este gobierno tiene en marcha ya una licitación para conectar 10 mil centros digitales en esas zonas rurales. Gracias a la subasta del espectro que hicimos en diciembre del año pasado, antes del año 2025-2024, el 70% de la zona rural colombiana tendrá internet móvil de cuarta generación. Dentro de las zonas urbanas existen también grandes brechas de acceso al internet, sobre todo en los estratos. Por eso nosotros iniciamos el proyecto de última milla, que tiene como meta, antes de finalizar el gobierno, conectar más de medio millón de hogares en estrato 1 y en estrato 2. Ya está en marcha la conectividad de 340 mil hogares y para esos municipios también alejados. Se empezó a desplegar ya desde enero del 2020 la política de zonas digitales urbanas, que va a beneficiar a 705 municipios con 840 zonas, también donde se va a ofrecer acceso gratuito para la población. Finalmente, Colombia ha sido el primer país en América Latina en lanzar el piloto o el plan de 5G y ya ha sido el primer país en América Latina en convocar de manera formal las pruebas pilotos para este año, para que esta tecnología, antes del año 2022, sea una realidad comercial en el país y los primeros despliegues se empiecen a ver. Como verán, la política de conectividad del gobierno del presidente Duque es una política ambiciosa, que está cada vez conectando más a los colombianos y está sobre todo siendo una política de equidad digital.